Soy Yeli Rivera, gerente de la Clínica del Éxito, y hoy les voy a hacer un recorrido por nuestras instalaciones para explicarles en qué consiste nuestra terapia Lira. Para dar inicio a nuestra terapia, le hacemos llenar un cuestionario a nuestro cliente con todos sus datos personales. Luego debe escribir sus objetivos de manera smart. Este proceso es indispensable porque lo vamos a utilizar en nuestra terapia. Luego le asignamos un locker para que guarde todas sus pertenencias. Este espacio es nuestra sala del éxito, donde nuestros clientes pueden descansar, leer algunos libros de crecimiento y desarrollo personal para luego dar inicio a su terapia. Además, pueden utilizar nuestros muebles masajeadores que se reclinan hasta 180 grados. Ahora sí, damos inicio a nuestra terapia en la sala energética. Ahora nos encontramos en una de nuestras salas energéticas en donde realizamos algunas de nuestras terapias. Primero, nuestra neuroterapeuta da inicio con la fase de evaluación energética, que consiste en medir todos los centros energéticos del cliente y también el promedio general, para luego identificar el evento y las emociones involucradas y el porqué de ese nivel energético. Luego continuamos con la terapia kinestésica, que consiste en la medición de los hombros, con la finalidad de ver si hay una diferencia entre ellos y así poder determinar el último evento negativo que le viene causando emociones negativas al cliente. Luego continuamos con la terapia de hombres y mujeres, que consiste en identificar las cargas negativas absorbidas por terceros mediante el acto sexual. Ahora pasamos a la segunda fase, que es la evaluación cronológica. Esta fase es muy importante porque el cliente va a poder liberar todas esas emociones negativas. Dentro de la fase vamos a aplicar distintas terapias, como es la hipnosis, regresión, thailand therapy, entre otras. Vamos a empezar con la línea de vida, que consiste en viajar en la línea del tiempo del pasado e identificar los eventos y las emociones negativas limitantes, para luego encontrar la intención positiva, los aprendizajes y el mundo ideal. Luego se realiza el anclaje del evento con las emociones positivas, para luego visualizar el cumplimiento de tus metas y objetivos. Dentro de la línea de vida vamos a realizar la terapia del niño interior, para determinar las emociones estancadas que tienes desde barriguita de mamá hasta tus siete años. Luego vas a visualizar a tu yo de adulto logrando que tu ser interior transforme todo lo negativo en positivo. Además, vas a realizar la terapia del perdón, para perdonar a todas las personas que en algún momento te hicieron daño y también te vas a perdonar. Ahora vamos a proceder a realizar la terapia vibracional de emociones. Dentro de ellas, sonoterapia, diapasón cuántico, llamador de ángeles, el guagua, diiridú, tines, cuencos tibetanos, diapasón de cuarzo cristal, aromaterapia, cuencos de cuarzo cristal y liberación de emociones negativas y trabajos ocultos. Pasada esta fase, continuamos con la armonización de centros energéticos. Esto lo vamos a realizar con nuestra terapia de biomagnetismo, cromoterapia, cristaloterapia y reiki. Esta es nuestra cabina de cromoterapia que ayuda a recargar nuestras energías, así como también disminuir el cansancio tanto físico como mental. Contribuye a disminuir los trastornos del sueño, ayuda en el tratamiento de dolores, ya sea de cabeza, muscular y estimula el sistema nervioso central. Como pueden ver en la cabina, hay cuarzos de cristal que representa a cada centro energético para elevar su nivel de energía y también alinear tus centros energéticos. Una vez finalizado, empezamos con la fase de inserción de creencias potencializadoras de éxito, que son afirmaciones y creencias positivas para que tú puedas cumplir tus metas y objetivos en el menor tiempo posible. Ahora pasamos a la fase del renacer energético, que consiste en la terapia de liberación con turmalina. Esta liberación será en el plano físico hacia la madre tierra. Luego continuamos con el clean energético, que vas a liberar todas esas cargas heredadas y no heredadas de tus ancestros, como enfermedades, traumas, eventos negativos, bloqueos, creencias limitantes, entre otros. Ahora nos encontramos en el renacer energético, un espacio donde vas a liberar todas las toxinas de tu cuerpo, emociones y cargas negativas desde tu plano físico. Luego pasamos al detox iónico. Aquí el cliente va a liberar todas las toxinas de su organismo de manera no invasiva e indolora a través de la inmersión de sus pies en agua ionizada. Ahora vamos a pasar con la terapia del renacer energético. Vas a ingresar a una cabina de vapor donde liberarás desde tu plano físico todas las emociones y eventos negativos que aún tienes acumulados. Además, realizarás la terapia del desenredo, que consiste en liberar todos los enredos que tienes en tu mente, corazón y plexo de las cargas emocionales, mentales, espirituales y físicas negativas que no te permiten avanzar. Luego vas a vivir un proceso de reconciliación con tu ego y posteriormente celebrarás tu renacimiento hacia una nueva vida, porque vuelves a nacer con la experiencia que tienes hoy. Finalmente, concluimos nuestra terapia con el cierre energético, que consiste en una meditación profunda para posteriormente salir de ella potencializado para alcanzar tus metas y objetivos. Al finalizar, nuestra neuroterapeuta va a realizar un testeo general energético del cliente para corroborar que las emociones negativas ya no estén impregnadas en su ser y que su nivel energético esté al 100%. En nuestra vitrina de la abundancia encontrarán joyas y accesorios hechos de cuarzos, cristales, minerales, entre otros. Cada uno tiene una función distinta. Por ejemplo, te ayudará a liberarte de esas cargas y energías negativas, potencializar tu energía, atraer mucha abundancia financiera a tu vida, entre otros. Ahora nos encontramos en la sala de la abundancia energética, un espacio donde podrás llenarte de mucha más energía, vibrar en positivo gracias a nuestros cuarzos y cristales. Ahora sí, terminamos el recorrido. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o consulta, no olviden en llamarnos. ¡Hasta pronto!